La situación de seguridad es una situación difícil, lo he dicho antes, hay que trabajar con el gobierno, hay que trabajar con la sociedad civil, va a necesitar de todo, de la empresa privada. El flagelo es tan fuerte que no hay solamente un segmento del pueblo que pueda manejarlo, tenemos que unirnos todo.